¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? En este cierre del año, si el tecnológico recibe, hay un programa que se llama programa de estímulos al desempeño docente. Ese programa de estímulos, la federación nos asigna una cierta cantidad de dinero para el ejercicio fiscal y el gobierno del estado iguala esa cantidad. Entonces, los maestros tienen que demostrar que son acreedores a cierto puntaje y ese puntaje se los da realizando productividad académica. Es decir, trabajos de investigación, conferencias, todo ese tipo de cosas, cuestiones de vinculación, asesoramiento de alumnos, participación en convenios, participación en proyectos, en concursos, los resultados que obtengan. Y gracias a ese programa, varios de nuestros docentes lograron obtener un apoyo económico. Pero las reglas de operación dicen que si llega a haber algún remanente de ese programa, se tendrá que aplicar en capacitación. Y en este año quedó un poco más de un millón de pesos para poder aplicar en capacitación. Es un recurso que no lo teníamos contemplado, que viene a reforzar la capacitación que damos. Y ahorita, precisamente, todos nuestros docentes, todos, porque eso es una característica, que todos los docentes están recibiendo varios cursos que van enfocados a atender su perfil profesional y su actividad como docentes. Certificaciones, es decir, para ellos prácticamente a lo mejor no va a haber muchas vacaciones, porque van a estar los últimos días del año y los primeros del siguiente estudiando, capacitándose. Y todo esto, pues va a haberse reflejado en la preparación de los chavos. Y aún así, nosotros, el siguiente año, hemos asignado un poco más de recurso a nuestro programa de capacitación. ¿Por qué? Porque es una de las necesidades que nos han informado nuestros docentes. Y tenemos que apoyarlos, ahorita que se puede. Entonces, estamos trabajando en muchos aspectos, y vamos a seguir trabajando así para poder lograr que los chicos se sigan formando con calidad. Pues venimos en representación del maestro Ramón, quien los jóvenes egresados lo invitaron como padrino de generación. Disfrutamos la ciudad, una hermosa ciudad. Disfrutamos la anfitrionía del maestro Gustavo, director del Tecnológico de Zacapuatla. Y pues reconocemos el trabajo y liderazgo de este plantel, puesto que la productividad académica, la calidad educativa, los diferentes reconocimientos, están transformando vidas con nuestros jóvenes. Así es, mira, esto es trabajo en equipo, papá, mamá, maestros, estudiantes, para que ellos puedan lograr una meta. Lo importante es que se sepa armonizar para que ellos puedan lograr su objetivo y ser egresados, licenciados o ingenieros. Yo creo que eso es un factor importante, y aquí se aprecia que hay trabajo, se aprecia que armonizaron todas las actividades para que estén disfrutando esta fiesta académica. Esta fiesta donde se entregan títulos a nuestros egresados y ahí reconocer un punto importante, que hay mucho trabajo por parte del plantel, hay mucho trabajo por parte del personal docente, del personal administrativo, para que se pueda dar esta fiesta y reconocer a todos y cada uno de los que colaboran en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuatla. Que ellos llevan las habilidades que los van a destacar para que se puedan desempeñar bien. Seguimos haciendo un trabajo en equipo. Una cosa es en la parte académica, pero otra segunda parte también es con las diferentes empresas, con las diferentes entidades de gobierno. Y estamos seguros que algo bueno se tendrá que dar para todos y cada uno de los chicos.